Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo un nuevo juego para el canal. Se trata de Judgement, el sucesor de Yakuza. Como sabéis, los juegos de Yakuza eran esos juegos de un tío, ¿no? Que sabía karate o de esos tipos de ninjutsus. Y básicamente, pues, era su historia y se dedicaba a repartir caña a toda la ciudad. Y también había un montón de minijuegos, un montón de parodias, un montón de cosas sin sentido que te hacía que te partieras el culo de risa. Pues, este es el sucesor de ese juego, ¿vale? Antes de nada, vamos a entrar en ajustes, ¿vale? Porque lo he hecho todo muy rápido, no sé más o menos lo que he puesto. Y visualización de subtítulos instantáneo, obviamente, subtítulos sí, no sé japonés. Cantidad de sangre no está desbordante en lugar de suave, no vamos a ver normal. Estéreo. Eso no sé lo que es, ya lo veremos más adelante. Esto ya le he tocado yo. Primero, que es español, obviamente. Y el audio en japonés, ¿vale? Vale, os tengo que comentar una cosa. Es el primer juego, ¿vale? Que le han puesto una traducción... No traducción, sino que le han puesto voces en inglés. Si no me equivoco, los otros juegos eran todos en japonés. Y eso ha hecho que mucha gente de habla inglesa le haya fascinado. Y yo, me alegro por vosotros. ¿Pero yo qué? Pero bueno, vamos a una nueva partida. Vamos a jugar en... Vamos a jugar en difícil. ¿Guardado automático? Sí, por favor. Vale. Antes de nada, os tengo que decir una cosa. Este juego es exclusivo de PlayStation 4. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tendremos que comer unas pantallas de carga... Sí, enormes. Pero enormes, ¿eh? Mira, aquí empieza la primera. Como todos los juegos de PlayStation 4, tenéis que saber que tenemos que tener paciencia con las pantallas de carga. Eso en el ordenador no pasa, ¿vale? Pero es lo que tienen los exclusivos. Pueden ser muy buenos juegos, pueden ser los mejores, pueden ser incluso mejores que algunos de PC. Obviamente tienen que ser mejores de PC que algunos de PC, si no exclusivos no les servía para nada. Pero lo malo que tienen es eso. Es una consola, tenemos que tener paciencia con ella. Y le cuesta un poco tirar. Pero bueno, let's go. Lo malo que tengo que ir a la puerta. No sé si nada. Pero no es lo que tengo que ir a la puerta. Lo malo que tengo que ir a la puerta. Pero no voy a la puerta. Pero no voy a ir a la puerta. Pero no voy a ir a la puerta. Y le cuesta un poco. ¿Qué tal? Oh, ¿es suyo? No, es muy malo, pero... Él fue muy bien para el día de a la vez... ...y... Pero supongo que... ...el Yagami somos nosotros, ¿no? Abogado del bufete de abogados, Gendam. Takayuzi Yagami. ¡Takayuki! ¡Madre mía! ¡Nah, Saori-chan! ¡Ah! ¡Genda, Silla! ¡Sí! El Yagami es su propósito de abogados, Gendam. ¡Shiro-saki! ¡Everá todo el bufete de abogados, Gendam. ¡Los apoyamos! Bueno, estoy diciendo que eso... Que el juicio también hubo un maldito... ¡Hah! Es muy bien. El juicio de la 99% es el maldito. Bueno, por eso es maldito, pero... ...es un maldito. El abogado es un híro. Pero si no es el maldito... ...es un maldito. ¿Eso? No, no, no. Vale, para los que no lo sepan, un senpai es como un superior dentro de la misma categoría, vale No se si es verdad o es mentira, pero es exagerado ¿Cómo se hace? ¡No, no, no, no! ¡Muy bien, no! ¡No, no, no! Sí, sí, no es verdad que no es realmente un error Entré en cuenta, les voy a transmitir ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta de Yagami. De acuerdo. La pregunta es... ...Ookubo Shinpei. ¿Ah? ¿Ookubo Shinpei? ¿Yagami se hizo malo? ¿Eso? Me parece que fue detenido por el suicidio. No... No, por lo tanto... ...me... ...de acuerdo. Es diferente. Por lo tanto, no recuerdo. ...Que si como te quiero del concepto... ... ¿o? ...¿o? ¿Y que está dentro de la carne? ¿Y por qué estáis? Eso mismo está. ¿Eso? ¿Por qué me dicen que eres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El matrimonio de los dos La muerte de los dos El matrimonio de los dos El matrimonio de los dos politeious Es un rapporte que viene ¿Es aquí, Yagami? ¿El matrimonio de los dos? V Suspes. Ahora, ahora mes. Hay seis minutos, hago entrada hasta ahí. ¿Quién ves lejos? Como implica, ¡Ah, no lo veo! No lo he visto. ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡Ah! ¡Oh, no lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Ah, eso es demasiado! ¡Es interesante! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto hasta ahora! ¡No lo he visto hasta ahora! ¡Ah, si no es así! ¡MPM! ¿Qué, padre? ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Estás nosotrosullen? No te asundo mal. ¿Qué has importingo, tab oh? Ya entonces, me föguno contra usted todos ind� Moto. Yo ya no puedo comer de la licencia. ¿Quién dice hunting de nuevo? No lo harás. Luego ya luego. ¡Vamos a ir! ¡Tapalote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditas pantallas de carga! ¡Vamos! ¡Unos putos matones! ¡Madre mía! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vale! Tenemos ahí un combo Mantén pulsado en nuevo para protegerte de los ataques que recibas Bloquear es sobre todo importante Para sobre todo la pelea es complicada Puesto que la partida termina si te quedas sin salud Obviamente Además, dejarás desprotegidos a los enemigos al bloquear sus ataques Así que asegúrate de ponerte en guardia cuando sea necesario ¡Buah! Pero le cuesta, ¿eh? ¡Vale, por favor! ¿Quién me ataca? ¡Vale, aquí! Apunta a un nuevo contenido R1 Y muévete alrededor de él con el de esto ¡Venga! Vale, así esquivamos Agarrar enemigos y recoger armas ¡Venga! Con el triángulo Le metemos patada ¡Acciones X! Ataca a los enemigos para cargar la barra X Situada en la esquina superior izquierda de la pantalla Si tienes cargadores de al menos un segmento de la barra X Podrás utilizar acciones X Cada vez que tengas... Que veas el triángulo acción X En pantalla, por ejemplo Cuando hayas derribado o agarrado a un enemigo O este permanezca cerca de una pared O sostenga un arma Pulsa triángulo para usar una de las muchas acciones X Que tienes en tu arsenal Vale, a ver He dicho agarrarlo Vale Hostias, mierda Ahora, acciones X ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Eso tiene que doler, machote! ¿What? ¿Y la barba? ¡Hasta la barba! ¡Muchote! ¡Kaito! ¿Dónde está ahora? ¿Qué zona? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al hilo verde! ¡Pero viven en el pared de arriba! ¡Pero viven que no está mal! ¡Suscríbete! ¡Pero viven! ¡Este es muy rápido! ¡Conberta a la planta! ¡Suscríbete al mi abuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no he hecho nada, he sabierto solo Tenemos que ir aquí, sería recto Porque esto está cerrado, ¿no? Club Sega, Calle Nagage Nakamichi Supongo que esto de aquí está cerrado O sea, podemos ir a la derecha ahora No, no, nos está obligando a hacer esto Tenemos que ir recto, derecha, izquierda, derecha Vale Recto Pulsa X mientras te mueves para correr Yagami seguirá corriendo, así que no hace falta que Mantegro expulsa el botón Venga Recto, derecha Ya empezamos Venga, corre He hecho que está por aquí, ¿no? Que me lo he hecho a San Beauty Show Lo primero que vemos ¿Qué aspecto tenía ese detective? Lleva un coro peculiar y una chaqueta interesante Tiene un lunar distintivo en la cara, barba de un día y ojos a... no sé Es la clase de cara que intimidaría a quien no esté acostumbrado en la ciudad A la ciudad Vale, veamos si alguien encaja Modo de búsqueda de seguimiento Modo de búsqueda de seguimiento En este modo debes localizar a tu objetivo según los rasgos que ya conoces acerca de la persona en cuestión El modo de búsqueda de seguimiento se juega en primera persona Comprar los rasgos del objetivo que se muestra en el lado derecho de la pantalla Y encuentra a la persona que coincide con ellas Si encuentras a alguien sospechado, pasa el cursor por encima y pulsa R2 Al hacerlo podrás observar de cerca a esa persona Mientras estés observando a una persona, aparecerá un icono con el texto examinar Pulsa X mientras se muestra el icono para comprobar si la persona coincide o no con los rasgos De ser así, deberías comenzar a seguirle la pista Vale O sea, es este, sin lugar a dudas Pero antes de hacer eso, me han dicho que en este tipo de modos Hay como un gato escondido Y que lo tienes que localizar con esto Pero no sé si en la primera salen Bueno, vamos a seguir Está clarísimamente que es este Sí, examinar Ojos almendrados Hostia, es que no es él Pero si es amigo Es este de aquí Almendrados, tiene barba y un lunar Ahora sí que sí Va, pero era clavado el otro, el lunar apenas se veía 10 puntos de habilidad Venga Detective sospechoso Seguir la pista Reglas básicas Acerca de seguir la pista Si causas algún tipo de conmoción que pueda atraer la atención del objetivo El medidor de precaución situado en la parte superior de la pantalla se llenará Si este medidor alcanza su límite, fracasarás en la misión Si están a punto de descubrirte, cúbrete detrás de un edificio O aléjate un poco más del objetivo El medidor de precaución comenzará a bajar una vez que evites el ser descubierto Aparecerá una cuenta atrás en la parte superior de la pantalla Si pierdes de vista al objetivo Localízalo antes de que se acabe el tiempo Si pierdes de vista a tu objetivo, también fracasarás en la misión Venga Tu objeto puede comenzar a actuar con más cautela Como si de repente tuviera la sospecha de que le están observando Vale, está subiendo la barrita esa Si el objeto te ve Cuando esto ocurra, el medidor de precaución comenzará a aumentar Si no te escondes a tiempo, te costará la misión Tu objeto no podrá encontrarte mientras estés a cubierto Así que pulsa círculo para esconderte detrás de un lugar a cubierto Venga ¡Hoyó! Aquí no ha pasado nada No podrás moverte estando escondido Así que encuentra el momento adecuado para salir pulsando redonda Para perder completamente a tu objetivo Venga, para no perderlo Lo he hecho solo, eh No he tenido que pulsar círculo ni nada Vale Buena señorita ¿Se puede apartar? Gracias De punta a punta Nunca se sabe Cada vez que va a haber una cinemática de estas Se para el juego Me pongo a pagar Gracias ¿Tienes que me ayude a pagar? ¿Ahora hay una cinemática de estas Realmente? ¿La siguiente ya no hay? ¿El último no hay? ¿La próxima vez no hay? Conoce Ahora vamos Es que no veo nada más cerca para poder esconderme Así que si se da la vuelta mejor esperar aquí A una distancia prudencial Ostras que te puedes esconder detrás de la gente Mmm... ¿Esto qué es? Madre mía ¿De verdad te tienes que parar? ¿Es necesario? ¿No puedo ver? Verdad ¿Qué padeza? ¿Y para los pibes? No, para los vistas No, para los vistas No, para los vistas ¡Para los vistas! ¡Muy bien, para los vistas! ¿Por qué? Vale, viene hasta aquí ¿Cómo puede ver? A ver Vale Perfecto Hola juego, ¿te has quedado pillado? Vale A ver Un dron Yo, la paloma A ver A ver Vamos que también tenemos que utilizar drones para espiar a la gente Me parece un poco No muy legal Sí, vamos Eres más delgado que una farola No te preocupes Nadie te verá Vale Mira un gato Modo de búsqueda activa Acerca del modo de búsqueda activa El modo de búsqueda activa se utiliza al investigar escenas de crimen Verifica hechos y busca pruebas Actuarás en primera persona durante este modo Usa los objetivos que se muestran a la derecha de la pantalla para descubrir lo que necesitas investigar Habrá momentos en los que tendrás que estar en un sitio y observar la zona sin moverte Mueve la mira sobre las áreas sospechosas y pulsa R2 para examinar estos puntos Aparecerá un icono de examinar si hay algo que comprobar Pulsa X para examinar el lugar Estudia las pruebas a fondo y cumpla todos los horribles para copertar la investigación Vale Os había dicho que en este modo había Que encontrar como los gatos, ¿no? Que son como Un esterec Eso no es la paloma, es un gato Pero mira, nos dan puntos de experiencia Vale, ha dicho que es un dron, ¿no? Pues el dron tiene que estar aquí arriba Venga Ah, ok, lo he encontrado Bueno, hazlo con el teléfono Voy a enviar el video de la siguiente Vale Y tenemos algún gato más Supongo que no Solo habrá uno por escena de estas Bien, vamos a ver ¿Y ahora que está en el campo de la carrera? ¿No me ha ido? ¿Tú que eso es lo que dice el señor? ¿No te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero en el mundo? ¿No te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero? ¿No es así? ¿No es así? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Eres un señor que ha ganado dinero? ¿Eres un señor que ha ganado dinero? ¿De acuerdo? ¿No te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero? ¿Vale? ¿Vale? ¿No eres un señor? Sí, pero lo que ha ganado dinero. ¿Por que no te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero? ¿No te ha ganado dinero? ¿Estás bien? ¿No te ha ganado dinero? ¿Es muy importante? ¿Qué? ¿Lo has ganado dinero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nos ha atacado con una puta bengala! A correr Que lo pierdas Venga ¡Pum! Profesional Vale O sea, justamente cuando te acercas A una de estas zonas Ya directamente sale Madre mía Madre mía El botoncito ¿Qué me acaba de tirar? Madre mía Con el loco este ¿Qué crees? ¿Que te partan la bota o qué? Captura los objetivos que voy impulsando Círculo tan pronto como estés Lo bastante cerca Venga Trata de capturar este objetivo ¡Pum! ¡DETECTIVE MOROSO Ya no sabes con quién te estás enfrentando Ya que me puedo utilizar dos estilos distintos de combate La grulla y el tigre La grulla es particularmente eficaz contra grupos grandes Mientras que el tigre es eficaz contra un solo oponente Vale Ahora estamos en... What? No, que le voy a partir la cara Uno, dos, tres, cuatro Estoy mirando los combos que tiene, vale Uy, un ex Hostia Madre mía Dos, tres Vale Machote, pero que tal he hecho Hostia, esperte Mierda, me lo he perdido Ahora, ahora, ahora Madre mía, tú Madre mía Es que siento el dolor, eh Es que me meten una patada así y no me levanto En serio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Como se dice! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Te has hecho algo así que te llaman? ¿Te pido conmigo? ¡Necesitamos! Le está dando un Slap Beach de las buenas, eh. Dale otra. Es que le está dando con la mano abierta. Es que me das la pasta. Es que básicamente... Una cámara. Madre mía. Pero es un abusador. Que se ha vuelto de abogado a un detective cabrón. Madre mía. Que por cierto, 150.000 yenes son 1.223 euros. Como algo, más o menos. 1.225 o 1.220. Más o menos. Sí, es la mitad. Si tenéis que pensar que un yen son... Es que un yen no es nada. Si tenéis que pensar que más o menos 100 yenes... Pero lo que veis hoy es solo 80 céntimos, 75 céntimos. O algo por el estilo. Es muy poco. Sí, que no os asustéis cuando veis estos números. Bueno. Presentación de personajes. Típica introducción japonesa. Ahí ya tenemos al malo. Este no es... Ah, no. Está avanzado. Este es el de los caballos, ¿no? Pero no, es el... El de la agencia. Fuyo, Fujin. Ma fuyo, Fujin. Yo solo estoy pensando en una cosa Espero y deseo que cuando lo suba a YouTube No me vengan luego los de copyright con esta música Os lo digo de verdad ¡Judgment! Venga, al lío Bueno, y si lo han cortado que sepáis que Aquí ha habido como una especie de introducción Presento a los personajes Y que lo he tenido que cortar por el copyright Y si no lo han cortado pues nada Seguimos No me han cortado No me han cortado Y si no lo han cortado y la policía sin hacer nada pero hace tiempo, el problema de la Kámara es de la Kámara de la Kámara es el caso de la Kámara de la Kámara Se dice que se ha ido a la tienda. Vale, ¿qué hay ahí, Indro? Ah, coño. ¿No habéis asustado? Kaito-san es el ex de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. Y yo... Yagami Takayuki, que ya hubo un asunto de la ley de la ley de la ley de la ley 3 años. No hay que tener un asunto de las ley de la ley. Vale, para que lo sepáis... Aniki es como un senpai pero honorable Si sabéis que antes había dicho que es un senpai Los senpai se refieren a una persona que es superior, que tiene más experiencia que tú Y un Aniki es que es superior a tú, literalmente Tres ratones ciegos Capitulo 1 Que comience el juego Ah que hasta ahora no estábamos jugando, han pasado 40 minutos y no hemos hecho nada Me encanta lo limpio que tienes todo esto ¿Qué pasa? ¿Kendrán? Pero tengo que enviar a la propuesta de mi No, 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 no. ¡Ole! En el mundo de la calle, se les llama Sensei a los que te han estado enseñando O por ejemplo en un trabajo que te enseña a ti No como ahora que no puedes trabajar si no tienes los estudios Sino que ahí puedes, ¿cómo se llama? Eso de estudiar y trabajar a la vez O sea, estudias de lo que trabajas mientras estudias en lo que trabajas No sé si me explico Que no sabes nada pero vas a un sitio para que te enseñen Pues al que te está enseñando se le llama Sensei también, es tu maestro Bueno, vamos a mirar aquí, que es lo que es Un cambio de ambiente podría estar bien ¿What? ¿Podemos decorar esto? Elegir objeto, no tienes ningún objeto ¡Mmm! ¡Qué pena! Comprar un regalo para la oficina, bueno, vamos a ver primero Dorayakis muy buenos O sea, los dorayakis están buenos que te cagas Somos unos pasteles con... bueno, hay dorayakis de chocolate, dorayakis de frutas del bosque Dorayakis de lo que sea Normalmente tienen chocolate por dentro Madre mía Están que te cagas A ver, ¿cómo se abre? Vale, aquí está Vale, tenemos que ir aquí Café Alps Café Alps, no sé qué Yoronaki Madre mía, ¿esto es la ciudad entera? Parece pequeña, ¿eh? Pero seguro que no lo es Segurísimo que no lo es Mira, aquí hay un taxi Vale, nos podemos mover por otros sitios Es como... una zona esto Vale Videojuegos, videojuegos Coolsega Pateo de Yoshida Estos son los minijuegos que os había dicho antes que había un porrón Guerra de drones ¿Qué dices? Que podemos controlar al dron Madre mía Esto se puede cada vez mejor Bueno, vamos directamente al objetivo Que me estoy distrayendo Que empieza a mi coleccionista o mi observador interior a querer verlo todo Y esto no puede ser Quita, hombre Quita, hombre Mira, tranquilita, ¿eh? A ver Habla Dorayaki 1500 yen Venga, pues... Aumentar, reducir Uno Vale Vale Comprar Esto valdrá Ahora voy a llevárselo al Sensei Genda A ver si me deja comprar dos por si acaso Irashai-masen Irashai-masen Eh, eh, eh Dorayaki Madre mía Si de golpe ha crecido un montón la tienda Voy de vapor Esto está que te cagas también Madre mía Es que me encanta el japonés Y he ido muchísimos Y es que todo esto lo he probado Y solo de pensarlo se me está haciendo la boca agua Los bollos de vapor estos Están riquísimos Y la pasta de judías también lo está Bueno, vamos directamente De donde tenemos que ir Parece que ya no está No se va a decir hermanito Ah, por eso no había más Venga, más matones Cualquier excusa es buena para meterse de hostias Puedes hacer un salto de pared pulsando X para correr hacia una pared Además de poder hacer un ataque de pared pulsando cuadrado También puedes realizar ataques con triángulo o círculo O incluso acciones X Al hacer un salto de pared tras haber adquirido algunas habilidades Vale, vamos a ver Eh, ha dicho que era así Creo que lo he hecho mal Y por cierto, estamos en un grupo de gente Vamos a hacer esto He hecho corriendo por una pared Madre mía Que me están reventando la puta cara Puedes gastar puntos de habilidad para aumentar las estadísticas base Como la salud y el ataque O aprender varias habilidades de batalla También hay algunas habilidades que debes desbloquear cumpliendo ciertos requisitos Por el momento trate de aprender el remate de salto de pared como habilidad de batalla Eh... Vale, lo estás haciendo solo, gracias Remate de salto de pared Un poder solamente de remate realizado con el salto de pared Te permite detener un ataque letal ¿Se permite detener un ataque letal? What? Como que se refiere a realizar Pulsa triángulo justo antes de saltar Durante un salto de pared Venga ¡Sí! Ah, vale Porque antes no nos dejaban Porque no estamos A ver Quiero probar esto Que no me sale ni uno ¡Hostias! A ver A ver, señor ¿Qué tengo que hacer para que me salga bien? Vale Vale Es un poco raro Tengo que ver esto más a profundidad What the? Uh, baby Tú eres el último Y te quiero reventar con uno de esos ex ¡Eh! Venga, chavalote Ah, qué pena No me ha dejado No pasará Tengo que practicar lo de la pared, eh No acabo de ver cómo funciona Voy hacia la pared Apreto la X Pero en lugar de hacer el salto Hace una trabeta O directamente no hace nada Aquí viene el otro Ah, pues no es el malo Que es capitán Capitán de la familia Matsugane Filial del clan Tojo Kyogai Hamura ¡Vamos, hombre! Ah... Trabó 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 A que le corta el dedo Uy, por Dios ¿Qué tal? Supongo Es el problema de la familia NED Gracias por ver el video. Gracias por recordármelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias por ver este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho, voy a grabar una caja de trabajo y... ...vamos a grabar una foto, por verlo y una furia. ¡Vamos a grabar fotos mientras se lo hace con otra! ¿Veis bien? Claro, me gusta. ¿Veis? ¡Veis bien, no! ¡Vamos a enviar un avión! Te voy a enviarme. Si te vas a venir, no necesitas nada de dinero. Si no tienes dinero, te vas a llevar. Yo soy Genda. ¿Eh? Sí, estoy. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Yagami, desde el Sr. Shintani. ¿Eh? Quiero pedirle a la prueba de la prueba de la prueba. El caso de la murder. ¿Qué? ¿Una una cosa? No. Me he escuchado de la primera vez. Yagami... ¿Puedes olvidar la prueba de la prueba de la prueba de la prueba? Si, bien Como por nosotros tenemos la prueba de la prueba de la prueba de esta prueba. ¿Puedes receber y el proveedor de esta prueba? ¿Vale? ¿Tendo? Sí, sí. ¿Vale? ¿Tendo? El que Hubiera Ayudado a un asesino en serie A salir de prisión Es como Que vale, lo ayudó Estaba haciendo su trabajo, pero que luego asesinó A otra persona, no se lo pudo Perdonar, por eso el honor que Su honor de haber Ayudado a una persona Y que esa persona no se lo mereciera, pues Le pasó la factura ¿Qué? ¿Qué coño estoy oyendo? Espérate ¿Es aquí dentro? Pero estáis oyendo, ¿no? Una voz ahí Bueno, vamos a seguir Pues eso, que los jóvenes estén en un sentido del honor muy grande Y que muchas veces no se perdonan Ciertas cosas Que yo lo encuentro en una gilipollez Pero Bueno, es lo que hay Por aquí Oh, mamonazo Madre mía En medio de un combo, ¿eh? Exu Sí señor Madre mía Paliza gitana ¿Qué? ¿Qué? Espérate Acabo de ver el ping-ping ese, pero No veo los matones, o qué raro Venga Bar-tender 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 No sé quién eres No sé quién eres No, 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 no. El viejo de la ciudad de Bacchangamara es el gran pueblo de la ciudad de Bacchangamara, Hamura. ¿Hombre, si lo conocemos? ¿Hombre, si lo conocemos? ¿Hombre, si lo conocemos? Ah, que se fue a la ciudad de Bacchangamara. ¿Eso? ¡Eso es lo que! ¡Ahora, a la ciudad de Bacchangamara, me han dejado un pedido de la ciudad de Bacchangamara. Bueno, el pedido de Bacchangamara fue la de la ciudad de Bacchangamara. Pero, ¿por qué, por qué? Ah, era mi pedido de la ciudad de Bacchangamara. ¿Por qué me han estado un pedido de la ciudad de Bacchangamara? ¿Vosotros? ¿Eso es lo que me han estado en el Hámura? ¡Vamos a la ciudad de Bacchangamara! ¡Vamos a la ciudad de Bacchangamara! ¿Vamos a la ciudad de Bacchangamara? ¡Vamos a la ciudad de Bacchangamara! 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 y tenemos que elegir las las buenas estás jodiendo ¿verdad? bueno a ver ¿por qué arresto un asesinato doble el autor y la víctima pertenecen a la Yakuza? no hay tiempo que perder tengo que llegar al fondo de este caso mmm Que había dicho Hamura De verdad lo hizo Hamura ¿Por qué ahora esto A Hamura a la policía? No sé que poner Si pongo ayuda Que nos pone Vale nos pone esto Voy a poner esto Que había dicho Hamura Porque de verdad lo dijo Hamura Me parece una tontería Y por qué lo arrestó Nos lo acaba de decir él Que ha dicho Hamura Pues nos tenemos Tenemos que hacer la segunda pregunta De verdad lo hizo Hamura Si es una pregunta gilipollez Voy a ponerlo de la policía Y parece que esta Éramos hecho bien Tenemos ahí la estrella Vale Vamos a poner la segunda Supongo que será esta Y me jodería mucho Que fuera esta Pero bueno De puta madre 10 puntos de habilidad De verdad ¿Cuál sería? La mayoría de las personas Están en Cámara Que han enviado Un gran problema Un gran problema Es una pregunta ¿Cuál sería? Si me parece De verdad El gran problema Y me llaman De verdad Analyze A la que ¿Cuál sería? ¿Puedo? Ya lo he entendido. Vamos a ir a la ventana. ¡Puedes decirlo antes! Me voy a hacer un teléfono antes de ir. ¿Puedes ir a un taxi? Entendido. y lo otro vale el 4 de diciembre de 2018 se encontró muerto un miembro del clan Kyorei en un vendedor de Kamurocho, las autoridades determinaron que se trató de un asesinato, ya que descubrieron a la víctima con los ojos arrancados, dada la turbulencia y historia entre el clan Kyorei de Kansai y el clan Tojo de Kamurocho se detuvo al capitán Kyohei Hamura de la familia Matsugane, 52, tiene 52 años ese hombre, madre mía que joven se parece, no sé, parece que tenga menos como posible sospechoso vale, que más gente, más detalles la gente tenemos al capitán y lo más detalles es lo que hemos sabido de hacer ya me quieren emborrachar ya me quieren emborrachar pero no bueno, no, no hay tiempo cuando hablamos si no, si no, si no, si no, si no empieza a hablar por favor cuestionar tu expediente revisa los hechos la aplicación de expediente es instalada en un teléfono donde llega a medio ordena y organiza automáticamente la información échale un vistazo cuando no sepas qué hacer a continuación esta aplicación es particularmente útil cuando quieres avanzar en la historia también puedes convocar ay, convocar, madre mía mi lectura comprobar lo que tienes que hacer para los casos secundarios puedes comprobar a las personas las pruebas y los detalles relacionados con la historia principal cada vez que una categoría del caso principal se actualiza se mostrará con un signo de exclamación al lado puedes comprobar a las personas las pruebas y los detalles relacionados con los diferentes casos secundarios vale, es lo mismo vale, ha dicho que tiene algo para mí así que vamos a hablar con él ah, pero tenemos que acabar primero con la misión principal pues voy a hacer una cosa vale, gente voy a ti oh, madre mía voy a terminar ahora mismo el vídeo de hoy ya habíamos una hora y pico y es que ya estoy viendo que es que como coja el taxi esto no termina ni cristo así que voy a dejarlo vale voy a hacer así fuera de cámara voy a venir a estos sitios de de los juegos para ver que es cada cosa voy a ver los puntos de interés estos a ver que es lo que nos dan y voy a averiguar todo porque quiero dar una vuelta por todo Komurochi eh, Komurocho y nada, gente espero que os guste mucho este tipo de juegos porque parecen una tontería y que al ser japoneses tienen sus cosillas pero es una pena que la gente no vea la historia de este tipo de juegos o no los juegue porque realmente son buenísimos sobre todo porque el gameplay de del estilo que te quieren pegar porque si todas las personas mola un porrón y luego de que hay casos que realmente son muy buenos y que la historia aunque parezca un poco bueno me llama pero no no es así es muy buena y nada gente espero que disfrutéis mucho de este juego y nos veremos en el siguiente vídeo que seguramente lo dejaremos no sé si delante de un taxi o si veo algo importante o alguna cosa importante por aquí que la cogeré y lo veréis ¿vale gente? pues nada espero que disfrutéis mucho esta nueva serie para el canal y nos vemos en el siguiente episodio chau gente